Vamos a ver, yo prefiero explicar primero lo del cambio de unidades. ¿Sabéis hacerlo o no? ¿Qué es cambio de unidades que habéis hecho? Por ejemplo, de kilogramos, metros, metros, horas, o de... 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 De kilogramos, metros, metros... De kilogramos, metros, cúbicos a gramos, centímetros, cúbicos. ¿Vale? A mí, el que más me gusta es de metros por segundo a kilómetros, horas. Como la habéis hecho aquí, una papa frita. Básicamente. Hay que hacerlo así, ¿no? Pues ya está. Aquí pone... 7,5 metros partidos segundo. Y hay que pasarlo a kilómetros por hora, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Por lo que ha hecho esta persona humana es poner... 7,5. Y ha puesto un metro en kilómetros. ¿Un metro cuántos kilómetros son? No, un kilómetro son mil metros. 0,001. Pero usted tiene que poner 10 elevado a menos 3. Me parece bien. Y abajo hay que pasar los segundos a horas. Una hora son 3.600 segundos. A 3, a 3. ¿Y por qué ha puesto 1 partido? No, no entiendo yo eso. ¿Por qué ha puesto 1 partido? Porque ahora cuando 1 partido... Si tú quitas el 3 como 6, dais... 1 partido, dímenos a elevado a 3 es igual a 10 a la menos 100. Entonces, hacha el de arriba y el de abajo. Y se abre 7, 4, 5. Pero, ¿por qué un segundo? ¿Por qué un segundo? ¿Por qué un segundo? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Esto es lo que ha hecho, ¿no? Esto que está abajo, lo ha pasado con un menos aquí arriba. Y ahora ha tasado esto con esto, ¿no? Que da 1 partido, 1 partido. Es decir, la inversa de la inversa. ¿Le podéis dar una notita de mi parte? Una notita. Que vaya a la feria donde le dieron el diploma de profesor. Que haga el favor, ¿vale? De mi parte. Que puedes ir a la feria donde te dieron el diploma. Donde te lo regalaron. De mi parte de cursos. Bueno, de mi parte. ¿Y yo no se lo que pasa? Pues si se lo digo un día de bachino, yo te les amo. ¿Para quién? ¿Para quién? De todas las maneras que ha ido a hacer esto. Esta es de lejos. La más rebuscada, la más complicada y la más larga en términos computacionales. No te va a suspender, así que es lo que hay. El que manda es el que manda. En clase. No me te lo dice. Te dice, pasa esto a esta unidad. Qué asco. ¿El qué? Referí. Ya, pero yo he visto esta. Yo no he visto nunca. Un momento por segundo no es, por ejemplo, de la densidad. ¿Y al revés os lo ha explicado o no? Sí. Venga, vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo paso? ¿De kilómetros hora a metros segundos? A ver si me gusta así. Yo la primera vez no me gusta. Voy a ver si a la segunda me gusta más. Ha puesto... Treinta. Y los kilómetros la ha puesto en metros. Son mil metros. Pero no le gusta poner mil. Y abajo la hora en segundo. Tres mil seiscientos. Esto ya me va gustando más. ¿Ve tú? Ya esta me ha gustado. La segunda me gusta más que la primera. ¿Os deja calculadora o no? Sí. ¿Sabéis escribir los números de notación científica con la calculadora o no? Pero... Ah, sí, dándole aquí. ¿Dónde? Por ejemplo, diré elevado. ¡No! 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 Vamos a ver. Treinta por uno. Y aquí está. Tienes que dar la X. Por 10 elevado a. A mí no me sale. A mí no me sale. A ver. Si os sale. Trae a ver. ¿Dónde os sale? Aquí. No, este de abajo. Exp. Exp. Pero tiene que poner uno, exp3. Y abajo... ¿Dónde tiene la calculadora ahí? No. Me sale. 3,6 exponente 3. ¿Entonces cómo lo hacéis? No, 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 no. Yo lo hago pesado. Qué rara. No es lo mismo, potencia. Qué rara. No es lo mismo, pensada. Es que no es lo mismo. Y esto que no carga. Es que no da lo mismo. Ni da lo mismo. Es que no es lo mismo. 30 elevado a... Claro, es que no... Vamos a ver. Tenéis que poner con la calculadora. 30 por 1, exp3. ¿Qué esto quiere decir? 10 elevado a... Dividido... 3,6 exp3. Eso da. Es que la letra esta es 10 elevado a lo que sea. 8,3 periódicos. Eso es. Venga. Ahora unidades de densidad. Esto daría metros por segundo. Las unidades de densidad son unas chorradas. Don Luis, esto no se conecta a mí. Y es mío. Está ahí el internet, volverás. Tú para qué quieres el internet. Tú tienes que estar aprendiendo de la fórmula. No hay área de esto que no me sabe. ¿No tienes el libro ahí? No está. No está, ¿no? Borro. Borro. Lo que sí os va a poner es... Vamos a ver. Eso de qué es medida. ¿De qué es medida. ¿De qué es medida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es kilogramos metros cúbicos. Y kilogramos metros cúbicos... ¿La densidad qué es? Qué bonita pareja. Lensidad es masa partido volumen. Esto es masa y esto es volumen. Entonces, lo que ha hecho os pone... Para que aprendáis a pasar el tirón... En realidad, kilogramos partidos metros cúbicos... Y por qué gramos partidos de kilogramos cúbicos... Y por qué miligramos partidos de kilogramos... Y por qué miligramos partidos de kilogramos... Esto ya se usa menos. Un kilogramo son miligramos. Y un metro cúbico... ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Al final, el tío puesto... Uno partido mil... ¿Qué es? 10 elevado a menos 3. Un kilogramo por metros cúbicos... Son 10 elevado a menos 3 gramos por centímetro cúbico. O sea que si quiero pasar de esto a esto... ¿O qué tengo que hacer? De esto a esto. ¿Cuántas veces? Dos más. Uno no. Multiplicar por... Uno por 10 elevado a menos 3. O... Dividir entre mil. Que es lo mismo. Y al revés. ¿Cómo será? En vez de menos 3 elevado a 3. A ver... Un gramo... ¿Cuántos kilogramos son? ¿Y un centímetro cúbico son? Lo mismo pero al revés. Y es justo al revés. Y ahora veamos lo que yo quiero. Y ahora veamos lo que yo quiero. Y ahora veamos lo que yo quiero. Gracias.